Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al Mundo Periquito, un canal en donde aprenderemos cosas referentes a estas aves, sobre todo si tienes uno en casa y desconoces los cuidados o características que son esenciales, así que comencemos. En esta ocasión hablaremos sobre qué especies pueden convivir con los periquitos australianos, esta suele ser una duda constante en la gente que tiene aves así que vamos a dar un breve repaso. Es importante tener en cuenta que todo puede depender de la actitud del ave pero en la mayoría de casos suele ser en cierto modo peligroso para nuestros periquitos dado a que son una de las especies más pequeñas que existen. En el espacio en el que viven las aves también es muy importante tomar en cuenta si quieres que dos especies diferentes de aves convivan juntas, pues si el lugar es muy pequeño pueden ocurrir peleas que podrían llegar a ser muy peligrosas debido a que muchas aves son territoriales, esto más cuando entran en celo. Es por eso mejor tener un lugar amplio en donde no pueda existir este tipo de rosas entre ellos. Es importante que sepamos con qué tipo de aves pueden y no pueden convivir y aquí te las daré a conocer. Aves no compatibles. Canarios. En este caso no se recomienda juntar canarios con periquitos ya que estos últimos pueden llegar a ser muy territoriales y agresivos. Haciendo que los canarios desarrollen un estrés o los periquitos ataquen al ave. Agapornis. Este caso es controversial pues he visto casos en periquitos como agapornis pueden convivir tranquilamente, pues como mencioné al principio, todo puede depender del carácter y comportamiento del ave. En mi caso tengo un agaporni y vive con uno de mis periquitos, no suele ser agresivo, sin embargo siempre trato de ponerle a cada quien sus cosas para que no ocurran problemas. Pero por lo regular, los agapornis suelen ser demasiado territoriales y agresivos por lo que si tienes uno y notas que suele agredir a tus periquitos, es mejor separarlos. Diamante mandarín. Tampoco se recomienda que convivan con periquitos ya que ambos suelen ser muy territoriales, sobre todo cuando están en temporada de criar, aquí los australianos suelen atacar al mandarín. Estas tres especies no suelen ser recomendable juntarlas con periquitos, por lo tanto si quisieras tener alguno de ellos pero tienes australianos, lo mejor será tenerlos separados. Aves compatibles. Ninfas. Las ninfas, a pesar de ser mucho más grandes suelen ser más pacíficas por lo que podrían ser una buena compañía para tus periquitos australianos. Periquitos de Borg, estos son muy similares a los australianos por lo tanto no existe problema con juntarlos, siempre y cuando tengan un espacio personal. Cacatuas. También pueden convivir siempre y cuando no los pongan a criar y tengan un espacio lo suficientemente grande para que vuelen sin problemas. Fuera de esto, cualquier otra ave puede convivir con periquitos australianos, pero hay que tomar en cuenta el espacio y el carácter de tus aves, si ves anomalías lo mejor será retirarlas y ponerlas en jaulas separadas para evitar consecuencias. Con esto hemos llegado al final de nuestro video, espero que te haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna duda sobre estas aves, puedes dejármela en los comentarios y podremos resolverla. Este es el mundo periquito, gracias por ver, saludos emplumados.